Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con la participación de más de 30 especialistas académicos, servidores públicos y juristas, el diputado Olivio López Mújica anunció la presentación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, comentada. Se invirtieron 310 mil pesos para la edición de mil ejemplares. Esta obra ha tenido un valor de alrededor de 310 mil pesos. Todos los investigadores, todos los juristas lo han hecho de manera turista, lo han cobrado, un solo centavo. López Mújica informó, la última Constitución comentada en el Estado data de hace 25 años, por lo que la actual, dirigida por José René Olivos Campos, tiene el compromiso de ser actualizada y con un lenguaje digerible y entendible para la sociedad. Solamente como un referente, la última Constitución comentada que se ha tenido aquí en nuestro Estado ha sido la Constitución del año 1989, es decir, 25 años. El diputado Sebastián Blanco Naranjo recriminó se vea la Constitución del Estado como un documentito al que se recurre cuando no se entiende algo. La Constitución Política del Estado pareciera un documentito que de pronto recurrimos a él cuando tenemos algún tiempo, tenemos la necesidad de entender o de comprender algunos de los poderes del Estado, algunos de los órganos constitucionales autónomos. El encargado de la obra, por su parte, dijo, son 30 especialistas en diversos ámbitos los que participan en la obra, quienes comentan los 161 artículos de manera fácil de digerir. Sin duda constituye un referente importante para todo lector interesado por conocer los temas referentes a las distintas materias que establece esta ley, como son los derechos humanos y sus garantías. Concluyeron, el esfuerzo conjunto colaborará a que sea más práctica la Constitución local y la sociedad en general comprenda al 100%. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.